Tengo una relación con el compadre de mi papá y nadie está de acuerdo. Él es el hombre que me apoya en todos los sentidos y a mí no me importa lo que piense. Le dirán, viejo, pero los tiene más puestos que muchos chamacos. ¿Tienes un escalón, Damaris, para que te apoyes si quieres? Bienvenida. A ver, mujer, me tienes intrigada y pues bastante ocupada pensando en todos los motivos que pudieran ser o que pudieras tener para tener esta relación con Ignacio. ¿Ok? Ya Ignacio es muy claro y es muy maduro. Obviamente, imagínate un hombre de 69 años inmaduro, que sí los hay, por supuesto que los hay, pero bueno, en su caso no, está muy claro en su comportamiento como tiene que ser, en no faltar el respeto, en muchas cosas. Ignacio es un hombre de los que ya no hay. Pero a ver, sí hay, hay muchos. Sin embargo, a ver, por favor. Espétame tú. Cuéntalo. Te lo voy a decir de frente porque no tengo otra forma. Me pareces de pronto, conociendo tu historia y la relación que tienes con tus hijos y también la relación que has tenido con esa mujer a la que le pediste, yo supongo que te lo sabes, que dejara a su hijo de 13 años para irse a vivir contigo y que te dijo bajo ninguna circunstancia, me pareces un poquito como Candil de la calle y oscuro irá de su casa. No, no, Rocío. Por algo de abrazo. El tema de que mis hijos ya no me hablen fue porque, fíjate, yo tengo un negocio de pinturas. Aparte tengo la pensión de mi mujer. ¿Sí? Yo ya estoy pensionado también. ¿De tu mujer o de tu exmujer? Bueno, pues es mi difunta, perdón. Yo aparte tengo mi pensión también. Pero estos chamacos... Respetalo y respétalo. Respetame. Bueno, háganme un favor. ¿Ves? Damaris, Damaris, háganme un favor. Pero ve como la golpea. Ayúdenme. Es agresiva tu actitud. Siempre es así. Eduardo. Siempre. ¿Puedes pedirme o pedirle aquí públicamente que no se agarren la mano porque te están ofendiendo o incomodando? Bueno, o sea, él incomoda con la pena. Siempre ha sido así. Y no nada más con Nacho. Con el papá de mi hijo era peor. Se agarraba a golpes afuera de la casa. ¿A golpes? A golpes, a golpes. Sí, claro. Sí, o sea, no le interrotaba. ¿Cómo te ponías con una persona así? No le importaba. Los niños tenían que salir a prepararlo. Yo te dije que ese chamaco o ese señor... Pero no nada más es ese. Pero no inventes. O sea, novio que yo tenía, novio que él no le gustaba. No, no es cierto. Que porque él era abogado y los abogados son malos. Que porque el otro iba para doctor. ¿Y para qué yo quería un doctor si yo nada más estudiaba bachillerato? ¿No? Yo tenía un buen puesto. Es que nomás te estaban engañando. Que por qué no agarraba yo mejor al jefe y mejor al trailero. O sea, siempre, siempre me llenaba la cabeza y no era de, oye, hija, fíjate por qué no ves por tu bien. No, a mí me lo terminas. Y si no lo terminas, lo termino yo. Siempre te ha impuesto. Impuesto. O sea, ya no es que me proteja. Es una sobreprotección, pero de imposición. Él me quiere para que yo haga lo que mi mamá ya no pueda hacer. Mi mamá ya también es grande. Y la quiere, ajá, quiere que se la... A veces a mi mamá le duelen las manos, la arrumo más. Y la pone a barrer el patio. Ahí salía yo. Sí, o la pone a lavar a mano, teniendo su lavadora. Sí, sí, sí. A mí no me gustan esas ch... Y así nos hablaba. A mis hermanas, ¿por qué mejor se fueron? Por lo mismo. Ah, ¿se fueron? Por lo mismo. Sí, se casaron. Ah, porque él les escogió. No se independizaron. No, se independizaron. Él les escogió el novio. Y así fueron como se fueron ellas. Oye, Damaris, ¿tú crees que tu mamá es...? Ah, no le decías, ese sí me gusta. Tráelo a la casa y era súper... ¿Tú crees que tu mamá es una mujer sometida? Sí, pero la verdad es que ya mi papá la tiene muy, muy harta. Ya la tolera. Ya lo tolera. ¿Y por qué sigue ahí si la tiene harta? Porque siempre lo ha visto con ojos de amor. ¿Está enamorada? O, a ver, ojos de amor o dependencia o codependencia. Yo creo que sí. Porque ella siempre quiere tenerle todo así, en orden. Es que tu papá se va a enojar. Es que a tu papá hay que lavarle como le gusta. Y no, no, no puedes usar la lavadora. Si no, déjame la ropa de tu papá y yo se la hago. Y, Damaris, caliéntale a tu papá que ya viene para acá. Ve por las tortillas. ¿Sabes? Desde que tengo ocho años me mandan por las tortillas. Tengo treinta. Pues es para que te enseñaras a defendirte. Bueno, y por las tortillas tampoco está tan mal, digo. A mí me mandaron... Y si yo no hacía esto... Y no por tortillas. A moler el listamal que era, o sea, con la cubeta de, ya sabes, la de 20 litros. Dios mío, esas eran rudezas. Y yo lo agradezco, la verdad. Para que ella se supiera defender. Así voy a saber. Y supiera... Así voy a saber. Yo mejor me paré, yo iba. Eduardo, tantito, 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 por favor. Esas cosas que no te importan, ¿eh? Por favor, vamos a razonar, vamos a razonar un poquito en ese punto, si me permites, Eduardo, para que se supiera defender. No se defendía de ti, ¿de quién se iba a defender? Nada, por las chelas. No, 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 las hijas. La verdad. Es todo lo contrario. Mira, Eduardo, estas, las que estás viviendo, son las consecuencias del machismo que has ejercido sobre tus hijos y sobre tu mujer ahora. Ahora, aprende la lección, vete en este espejo, ¿quieres que continúe la huida de tu casa, de todas las personas? Porque al final del día, créeme, se terminan cansando. Y el día que menos lo pienses o lo esperes y no te lo deseo, a lo mejor vas a llegar y tu mujer ya no está. Simplemente, ¿cierto? Lo que pasa es que ella sabe y mis hijas saben que yo soy una persona muy estricta. Una cosa, a ver, yo soy muy estricta. Por favor, una cosa es ser estricta y otra cosa es ser violenta. Él es violento. Y no respetar a los demás. Yo soy una persona muy estructurada y soy muy firme en mis decisiones, muy organizada y lo que quieras. Pero, señor, yo entiendo que ni todas las personas pueden ser como yo, ni deben serlo, y que tengo que respetar a los demás. Entonces, ahí tengo que ser muy flexible.